3.300 estudiantes becados por la Alcaldía de Barranca Bermeja en el primer semestre de 2017 se dieron cita en el Coliseo Luis F. Castellanos. Los mejores promedios fueron exaltados en medio de una noche llena de arte y cultura. Así, en medio de danza y cultura, los 3.300 jóvenes y también adultos becados por el municipio cumplieron la cita en la que el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry aseguró que invierte 1.600 millones de pesos en este proyecto y anunció la creación de un fondo con recursos por el orden de 3.000 millones para que la población becada adelante iniciativas de emprendimiento. Para expresarle también nuestra gratitud por ese trabajo, por ese estudio que vienen realizando. Este es un gobierno dedicado que cree de manera decidida en nuestra juventud, en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes. También tenemos estudiantes adultos mayores. Con la entrega de reconocimientos e incentivos tecnológicos culminó el encuentro de población becada por el gobierno local. Y este es el compromiso. Ninguna ciudad del país puede presentar estos resultados. Queremos llegar rápidamente a 5.000 estudiantes, pero tenemos 3.300 personas que se benefician de estas becas gracias al presupuesto que maneja el municipio de Barranca Bermeja. Los coordinadores y rectores de las 11 instituciones de educación superior con los que la alcaldía tiene convenio participaron del encuentro que se desarrolló en el Coliseo Luis F. Castellanos. Y vamos a ampliar la oferta. Hay más instituciones. Viene la ESAT, viene el Minuto de Dios y dos entidades, dos fundaciones más que tienen otro tipo de carreras tecnológicas, técnicas o de pregrado. Ampliar este portafolio de carreras para nuestros jóvenes en nuestra ciudad. La meta del gobierno al término de su cuatrienio es la de entregar 5.000 becas a los barranqueños que deseen cumplir el sueño de adelantar una carrera técnica o profesional.